Es momento de abrir nuestro espacio Hablemos Clara. Hoy en Buendía recibimos con mucho gusto a Ángeles Lazo. Es astróloga y escritora y sus viajes le permitieron sumar conocimientos de arte, filosofía y psicoastrología. Obtuvo el premio Legión del Libro y presenta el horóscopo chino 2023. Y tenemos una maravilla de café para compartir con Ángeles porque llegó además el Coffee Fest, una promoción increíble de Nestlé. Del 1 de noviembre al 2 de diciembre podés disfrutar de tus cafés favoritos con descuentos que son un gol en este Mundial. Hasta el 30% de descuento en productos seleccionados en supermercados y en el Shop Nestlé. No te la podés perder, salí a la cancha con tu café favorito. Miren ese café, miren qué espuma. Así que bueno, es la mejor forma con esta exquisitez de recibir a una querida amiga. ¿Cómo estás Ángeles? Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, y un año más entre nosotros compartiendo tus libros, además con un nuevo libro que tiene ilustraciones de tu hijo también. Así es. Siempre involucrando a los tuyos también y a tus afectos. Sí, trabajamos en equipo. Bueno, vivimos en una quinta en la playa, distintas casitas. Bueno, mi hijo construye casas mágicas y además es un gran dibujante. Siempre ha hecho las gráficas y de hecho en este año el, bueno, hijo de bruja, ¿no? Dice, yo le digo, ¿por qué los vestiste a los animales como de gala? Me dijo, porque están cambiando los tiempos, pero todos están armados. Todos tienen espadas, todos tienen armas. ¿Por qué le digo? Porque son tiempos muy peligrosos. ¿Y son tiempos muy peligrosos? Sí, lo son, claro. ¿Por qué? Porque es que estamos cambiando de paradigma en la humanidad. A partir del 2020, Jaime, con esto de la pandemia, nosotros entramos en otro mundo prácticamente. Esto, bueno, según la astrología china, que lo que creo que me enamoró de ella fue esto del estudio de los tiempos. Siempre es una cosa que me produjo tanta curiosidad. Bueno, ellos aseguran que cada 60 años el tiempo que camina en espiral, no lineal, vuelve a pasar por un mismo lugar al cabo de los 60 años, pero en una nueva frecuencia. Al parecer cada vez más elevada, yo diría más aguda. Entonces los mismos acontecimientos tienden a repetirse, pero en nuevas frecuencias. Y bueno, esto te demuestra que 60 años atrás, de 2020, fue 1960 cuando empezó realmente un tremendo cambio de paradigma bárbaro, donde las mujeres tomamos un papel en la sociedad que no habíamos tenido jamás, que llegó la píldora anticonceptiva, la minifalda, se cambió el sistema universitario. Digo, pero ahí tenés cambios para bien, pero también fue una década violenta. Bueno, pero por eso estoy atándolo a lo que están diciendo. Pero fíjate que el año 62 fue el tema de los misiles. Nosotros en 2022 hemos estado emulando el 62, porque vamos año a año, ¿no? Y piensa tú que esa crisis de los misiles que casi nos manda a una guerra mundial, tiempos de Kennedy, ¿no? Guerra fría, sí, sí. Guerra fría. En el fondo estamos emulando lo mismo ahora con la nueva guerra esta, de nuevo Rusia y Estados Unidos involucrados. Pero, como te decía, nueva frecuencia, pero sin embargo el temor de la guerra mundial, de la bomba atómica, nuevamente. Entonces, bueno, se repiten cosas. Seguramente vamos a entrar en una etapa que va a cambiar mucho el sistema educativo, educacional, en el mundo entero, como pasó el 68. Vamos a llegar a la luna, como pasó el 69. O sea, estamos caminando. Lo que pasó entre el 60 y el 71 pasa entre el 2020 y el 2031. Ángeles, está bueno lo que contás porque estás mirando, digamos, desde la perspectiva del horóscopo chino, que es lo que te trae cada año a Montevideo con tu libro o con tus libros, en lo macro, ¿no? Desde lejos, el bosque. Exacto. Pero entonces ahí es cuando uno dice, los televidentes están diciendo, bueno, pero cada uno de nosotros, ¿cómo encajamos en todo esto? Y yo con mi signo que hago este momento de cambio, ¿también me toca a mí? A todos nos toca, claro. Le toca al planeta, nos está tocando como humanidad. O sea, de hecho, ponle tú, cuando 2020 y 2021 causa por la pandemia, entramos en un mundo absolutamente aéreo. El metal en el horóscopo chino corresponde al aire. Y nosotros, mira, en el 2020 y 2021 nos convertimos todos en tecnólogos porque todo Zoom, todo a lo lejos, todo Whatsapp, todo. O sea, dejamos muchas cosas de encuentro físico. Sí, los vínculos. Claro, pasamos a lo virtual. Y bueno, este mundo virtual es algo que está iniciando y que no se va a ir, o sea, va cada vez más. ¿Y la niebre de agua, entonces, en el 2023? Es que entramos a los años de agua. Entonces, llegan los años, porque siempre son dos, primero es Yang y después es Yin. El primer año, ya viste, el 2020 fue, nos encerramos en la casa y nadie salía ni a la puerta. El 2021 ya podíamos movernos, ya empezó a amainar esa locura, digamos, aérea. Lo mismo pasa ahora con los años de agua. Este tigre 2022 es el agua Yang, yo digo, es un tsunami, ¿no? Inundaciones feroces en todo el mundo. Se está como limpiando de alguna manera el planeta, pero también se están limpiando las cabezas de los humanos que nos decimos, ¿qué hemos hecho con nuestro planeta? Mira cómo está el calentamiento global. En lugares que hacía 20 grados de calor subió a 40. O sea, ¿qué estamos haciendo? Entonces, está empezando a nacer una conciencia que nos está llevando a tener un distinto comportamiento en relación a la naturaleza. Empieza a lo bestia, porque el tigre es bestia, ¿no? El tigre es un depredador, va salvaje, se forma la guerra. Y fíjate con esta guerra, ¿qué viene después? El tema del gas, del petróleo, que nos va a impulsar a un cambio de matriz universal. Sal, claro. Siempre es como que lo hacemos por obligación, si no, no lo queda otra. Pero bueno, ahora la buena noticia es que la liebre, la liebre entre paréntesis, también se le llama conejo, se le llama gato en algunas partes del oriente. Pero es un mismo animalito, que curiosamente es el signo de los diplomáticos. Entonces, ¿qué tenemos? Todo lo que ha estado siendo así, golpe a golpe, ahora empieza a haber. Momento, sentémonos a la mesa, negociemos, trancemos. Es esperanzador. No, y además que... Y necesario, además. Es necesario, porque vamos a llegar a acuerdos. Tú vas a ver, con el tema de la guerra, van a empezar a llegar a acuerdos. Tú, yo te doy esto, tú me das esto otro. Yo golpeo por aquí, pero ya no golpeo por acá. Y eso lo vamos a ver también a nivel política, mundial, geopolítica. Y lo vamos a ver en nuestras propias vidas y en nuestros pequeños mundos, que empezamos como a llegar a acuerdos. Es que peleamos porque la casa es tuya, la casa es mía. Bueno, ¿sabes qué? Dividamos la casa. La mitad es tuya, la mitad es mía. Esa es la liebre. Llega a acuerdos. La liebre, además, no soporta la desarmonía, no soporta la violencia. Por lo tanto, todo tiende a empezar a relajar, a calmarse, a ser mucho más amable, como te decía, tanto en el macro como en el micro. Contame titulares de los signos que es lo que la gente sabe que quiere. Claro, claro. Lo que pasa es que, por supuesto, cada animal lo va a vivir de distintas formas. Los podemos dividir en triángulos, porque de alguna manera, y lo encuentro muy sabio de parte de la astrología china, dicen que tenemos distintas misiones, los distintos animales. Entonces, los ratones, los dragones y los monos conforman el grupo de los iniciadores. Estos son los líderes, son los que dirigen, los que inventan, los que crean, los que organizan cosas nuevas. Pero necesitan a los del segundo triángulo, que son los realizadores. Porque, claro, ellos inventan, crean, pero los otros lo hacen. Lo hacen realidad, realizan. Búfalos, serpientes y gallos. Tenemos acá, todos somos serpientes. Pa, los realizadores. O sea, si algún otro ratón, dragón o mono viene y les dice, chicos, ¿qué les parece si le ponemos esto o esto otro al programa? Y ustedes van a decir, sí, sí, pero vamos a hacerlo. No, bla, bla, vamos a concretar. Así son ustedes. Luego vienen los que desordenan todo, que son los renovadores, que son los que hacen que también la vida continúe con cambios, ¿no? Que son justamente los tigres. Pablet. Ahí está, los caballos y los perros, que son partidarios de a través de los cambios avanzar. Entonces, claro, a veces son rupturistas también. Y ahí está este tigre que estamos viviendo. Y por último, los que nos hacen amable la vida, que son los soñadores a los que pertenece justamente esta vez el regente, la liebre, acompañada por el jabalí, que también se le conoce como chancho. Y yo digo, es chancho cuando está en buena onda, se vuelve jabalí cuando se enoja. Y la cabra. Entonces, si los ordenamos ahora en el año de la liebre, primero, la liebre no está de fiesta. La liebre está entrando en un tiempo de examen de grado. A ver ahora, ¿qué hizo con su vida? Está cosechando lo que ha sembrado. Y además, aceptando toda clase de desafíos. O sea, ¿puedes? Puedo. ¿Te atreves? Me atrevo. O no. Vamos a ver. O sea, no es un año regalado para la liebre. No, es un año en que ella va a establecer las bases de lo que va a ser el resto del ciclo hasta la otra liebre para ella. Pero muy beneficiados sus compañeros de triángulo, que son el chanchito y la cabra, que van encantados a este año, porque toda la energía les favorece. Luego, el gallo es el opuesto complementario de la liebre. O sea, es el otro lado. Tal como la liebre es tan diplomática que de pronto no dice todo lo que piensa, como los diplomáticos, ¿no? Entonces, pero sí hace lo que le conviene. Yo siempre pongo el ejemplo de que se encuentra con una persona que está en muy mal estado, la liebre, y cariñosamente le dice, te encuentro un poquito desmejorado. Pero si esa misma persona se encuentra con un gallo, el gallo la mira y le dice, oye, ¿qué te pasó a ti? Te hace un horror, un desastre el tipo que ha destruido. Porque el gallo no miente. El gallo va, enfrenta y dice, sin filtros. Y a veces también sin tino. ¿Por qué no lo dice en el momento más adecuado? Entonces, este año, el gallo tiene el gran desafío de medir ese tipo de cosas. De tener más empatía con los sentimientos ajenos. Y es ahí su gran desafío. Por eso yo le digo a los gallos, callaíto, más bonito, para que les vaya bien. Pero al mismo tiempo, serpientes y búfalos tienen enormes oportunidades laborales. Porque ustedes son el triángulo de los trabajadores, los que trabajan hasta cuando duermen. Entonces, se adelanta mucho en el mundo de la profesión, de lo laboral. Lo que les encanta por lo demás, así que es una buena noticia. El gallo, ya te digo, está tan de prueba como la liebre. Y luego, los tres iniciadores tienen un muy buen año porque se les van a ocurrir muchas cosas, van a ser muy solicitados, van a liderar felizmente el mundo que se viene. La distribuidora Guzzi trae los libros, representa a Ángeles en Montevideo. Vaya un saludo, además, para todos los amigos de Guzzi. Y acá están los dos libros. El horóscopo chino, que acaba de salir, y este, el círculo mágico manual para los nuevos tiempos. Siempre son nuevos tiempos para todos. Esto es un libro que realmente es una rupturista para mí, porque es realmente un manual de magia, de todo. Piedras, sueños, plantas, hechizos, conjuros. Pero, ¿quieres ser brujo? Usa el libro. Otro pretexto para conversar otro día que venga, Ángeles. ¿Puedo hacer un pequeño anuncio? Sí, por supuesto, dale. Bueno, dos en realidad. Primero, voy a estar mañana en la noche de las librerías firmando en la librería El Paso, para quienes quieran que les dedique sus libros. Y voy a estar dando una charla interactiva con servicio de té en Oro del Rín, el del Centro. Para saber los detalles, solo entren a mi Instagram, que es arroba ángeles punto lazo con doble S. Y ahí tengo toda la información. El gusto de verte siempre, Ángeles. Gracias por ver. Gracias, Jaime. Que pasen muy bien. Siempre, muchas gracias. Hacemos la pausa, la última de este programa. Ya venimos. Hacemos la pausa, la última de este programa. Hacemos la pausa, la última de este programa. ¡Hacemos la pausa, la última de este programa.